¿Qué es el jaguar de los felinos de América? ¿Qué es el jaguar de los felinos de América? ¿Qué es el jaguar de los felinos de América? ¿Qué es el jaguar de los felinos de América? ¿Qué es el jaguar de los felinos de América? ¿Qué es el jaguar de los felinos de América? En el zoológico tenemos una política de manejo de neonatos, donde dependiendo de la especie es el tiempo que le damos para poderlo, que pase su periodo crítico, periodo de supervivencia que le llamamos, que es el periodo en el cual corre mayor riesgo, porque obviamente no está protegido, no tiene suficientes defensas, necesita obviamente ciertas vacunas en general. Entonces, nació el 13 de julio, entonces dejamos pasar este tiempo y carnívoros generalmente el periodo dura tres meses. Entonces, ahorita ya está vacunado, ya está desparasitado, ya tiene buena condición. Entonces, por eso, como ya necesita también algo de sol para ir creciendo y desarrollándose, entonces por eso se le da a conocer a este periodo. ¿Es el primer cachorro que se da aquí en el zoológico? No, hemos tenido otros cachorritos, de hecho, pero es el primero en color amarillo. Las hembras son melánicas, son negras, entonces han tenido crías negras. Tuvimos un nacimiento en el 2003 de una parejita. Este es el primer nacimiento, pero de un jaguar amarillo. ¿Cuándo se estará dando apertura al público para que puedan pasar a ver a este cachorro? Este sábado 22, desde las 10 de la mañana, estamos haciendo una cordial invitación para que el público en general y en especial los niños puedan asistir totalmente gratis en el caso de los niños. Y estará exhibido en un área donde definitivamente tiene que continuar aislado del contacto de la gente y, más sin embargo, los estamos invitando a que participen y voten por alguno de los nombres que se van a proponer. Ok. ¿Algo más que deseen agregar para el público? Pues, sinceramente los invitamos a que vengan a conocer a esta nueva cría. Realmente yo creo que el trabajo en general del zoológico como equipo se va a reflejar precisamente en este tipo de nacimientos. Donde todo el equipo de zoología, de veterinaria, todos los que estamos involucrados en Tamatán, realmente tener un nacimiento de este tipo de especie, significa que todo está trabajando y funcionando bastante bien porque el animal se siente tan a gusto que ha llevado a cabo su reproducción y nos ha regalado una cría.